Esta es la música que identifica al DJ de los 60 para presentar a Roberto Novelli con su discoteca internacional el programa que reúne a las familias para disfrutar juntos los mejores recuerdos Yo hoy tengo el honor, el gustazo enorme de presentarles a ustedes a un, como le puedo decir, lo recontra admiro y es un personaje extraordinario, querido por todos nosotros está en el corazón de toda la familia y se llama Juan Carlos Mareco Pinocho Inolvidable ¿Pero quiénes están aplaudiendo la familia mía? Mi familia aplaude Qué grande Juan Carlos, cuántos recuerdos Gracias querido Vos sabés que tenía unas ganas bárbara de tener unos minutos contigo Muchas gracias hijo Porque recuerdo a mi papá, que lo tengo en vida, que íbamos a una pizzería de barrio que en aquella época, viste, de los 60 Exactamente Había uno o dos que tenía televisión en la cuadra, ¿no? Exactamente Y nos reuníamos en diferentes lugares Bueno, íbamos a la pizzería porque estaba tu programa a la noche Es claro Era el 13 Es claro, exactamente Y hacías de abuela, me acuerdo, imagínate, hacías de abuela sentado en una mecedora, ¿no? Exactamente ¿Cómo se llamaba el personaje, Juan Carlos? Qué sé yo cómo se llamaba Qué me voy a acordar, Roberto Qué me voy a acordar, viejo querido Estuviste también, contame algunos programas que te puedas acordar Mira, todos los programas que ya hacíamos, que hacíamos sobre todo en Cordialmente La clave de Cordialmente era estar muy enterado del otro Sí Y darle un pie, tirarle un pie Sí Para que el otro se desparramara hablando sobre lo que él quisiera, ¿no? Claro La clave consistía en eso Claro Darle pie para que el otro se desparramara Y uno quedarse lo más quieto posible habiéndole tirado las circunstancias justas, ¿no? Sí, sí Fue muy fácil ¿Y televisión, te acordás? Sí, cómo no Me acuerdo de Cordialmente Me acuerdo de Topocillo Ah, verdad Me das el besito de las buenas noches ¿Te acordás de eso, Roberto? Sí, fantástico Bueno, verdad Y después tuviste un especial, algo puede ser, por Canal Nuevo, Canal Trece Pero qué sé yo, tuve, preguntame por qué canal Lo tuve Juan Carlos, estuve hace cuatro años, tuve el gusto de caminar en la puerta de tu casa en Carmelo, frente a la plaza No me digas, mirá vos Y cuando me dijeron, vos sabés que ahí vivía Juan Carlos Claro Y me fui ahí a ver desde la puerta, me quedé contemplando toda tu casa Exactamente Digo, cuántos recuerdos ahí en ese lugar Exactamente, mi humilde, querida y amada casa Mirá qué lindo, ¿sueles ir ahí a Carmelo? Suelo ir a Carmelo, sí ¿Sí? Suelo ir a Carmelo, me va... ¿Cómo no voy a ir a mi pueblo? Fuimos, este... Hace cuatro años fuimos con los chaleros Además me pasó una cosa muy emocionante en Carmelo Contame Había una placa Sí Había una... Carmelo fue el único pueblo que fundó Artigas en su vida bajo la vocación de la Virgen del Carmen Cuyo imagen se conserva en la iglesia del Carmelo, ¿no? Sí Y entonces había una placa, había un lienzo Corría el lienzo y había, hay una placa que dice En esta vieja casa nació el 20 de enero de 1920 y tanto Juan Carlos Mareico Pinocho nos hizo conocer en el mundo entero ¿Te imaginas qué emoción para eso, no? Ah, qué bárbaro Qué emoción, qué emoción Además este... Comunicado con Argentore, que además nos paga Con el Tortoni, que además nos pagaba Mirá vos Con la... ¿Cómo se llama? Ah, y no me sale, bueno, no importa, no importa, no importa Pero recuerdo es inolvidable Juan Carlos, ¿y te recordás alguno de los... algún... algún chiste, algún... alguno de esos flashes que tirabas vos que eras una luz para... Sí, no sé, querido Para contar un cuento o un personaje que eras extraordinario, ¿no? Y no sé, querido, te imaginas vos que cuando... qué sé yo... me acuerdo que un día íbamos en un tractor Sí Arando el campo Y de pronto dice uno de mis tíos, dice, bueno, apaga, apaga, apaga la radio, así la gente descansa un poco ¿Cómo va a descansar la gente? Se está mintiendo por radio Ah, un pueblo bárbaro Un pueblo lleno de emoción, de ternura, de cariño Qué lindo Además, ahí nació Atilio François, que fue vicecampeón mundial de ciclismo Atilio François, famosísimo, ¿no? ¿Qué recuerdo tenés de cantantes, Juan Carlos? Y de cantantes yo he cantado de todo un poco, viejo Bueno, te voy a dar una sorpresa, que yo tengo en mi archivo, en mi discoteca, algo que atesoro mucho ¿Podés escuchar un minuto? ¿Cómo no? A ver ¿Dónde vas, Camilo? Voy para mi casa A buscar un poco De tranquilidad Has pasado el día Trabajando tanto Que no se rara, Borda Si me descansa No te escucho que me caes Un mujer, un mujer, pero ven a mi cuñado un regalo Una suegra que me grita a las 5 de la mañana Camilo, levántese, que tiene que arriba y un ladro Y el machico a medianoche Quiero agua, quiero cajón, quiero placa Qué bárbaro Cuántos recuerdos Cuántos recuerdos de la Jazz Casino, ¿no es cierto? La Jazz Casino, exactamente Qué cosa divina, eh La inolvidable Jazz Casino ¿Cuántos te acordás de algunos temas más que tengas? Mirá, tengo tantos temas Incluso temas cantados en Israel Cuando empecé a cantar El rancho de la Canviche Y de pronto me gritan Pará, Mareco, pará que somos todos de Buenos Aires De Montevideo, pará Pará, no traduzcas más Dejate de jorobar Qué pueblo bárbaro Qué cosa divina Qué pueblo lleno de ternura, lleno de bondad Dios mío querido, por favor Cuánto humor, eh, Juan Carlos Hacía falta, te tenemos que ver Si Dios quiere, si Dios quiere un día voy por ahí Bueno, nos encantaría ir a buscarte Te desllevarte Que vengas aquí a pasar a comer unos sándwiches Miga, un copetín, vamos, algo Con todo cariño, viejo O mate No, exacto Con mate de por medio ¿Vos sabés por qué las parteras uruguayas Cobran más que las parteras argentinas? Cuando nace un nene De Montevideo, o en Rusia, o en Alemania Nace como de costumbre La cabecita El homóplato, en fin Pero cuando nace un nene En Montevideo, en Uruguay Lo mismo, la cabecita El homóplato El termo abajo del brazo El mate abajo del otro brazo Ya nace con el termo puesto Sí, es verdad Y con el mate puesto Sí Por eso cobro un poco más cara Yo anduve por ahí La verdad que anduve filmando Por Carmelo Por Nueva Palmira Y todo el mundo con el termo En las esquinas Todo el mundo, querido Fabuloso Todo el mundo Todo el mundo Y qué tremendo mate, ¿no? Qué tremendo mate Que lo tiró, ¿eh? Y esa yerba sin palito, ¿no? Exactamente Que es el regalo de Evangelino Salazar Estar sin palito Va, me imagino Ya acabó de ser disparate Digámoslo todos juntos Bueno Juan Carlos Te quiero agradecer muchísimo Por Dios, querido Te tengo muy en el corazón Muchas gracias, viejo Soy un admirador tuyo Pero acérrimo Además me te agradezco mucho Los 20.000 dólares Que me mandaste Por este reportaje Sí Ya lo guardé en el banco Son 20.000 dólares Que me mandaste Con todo cariño, viejo Te mando un abrazo muy grande Igualmente, viejo Que Dios te dé lo mejor Muchísimas gracias Felicidades, viejo Buen año, ¿eh? Lo mismo para vos Chao Señoras y señores Pasó por nuestro programa Un número uno De la radiofonía argentina Y de la televisión Locutor Actor ¿Qué le podemos decir? De todo Cantante Compositor Juan Carlos Mareco Pinocho Así surgen los recuerdos El sitio donde la música Es el arte de combinar Todos los recuerdos Vamos a ver